Hey señorita, como puedes ser tan linda Hey señorita, esta noche con el amor Hey señorita, mi alma no me olvida Como puedes ser tan linda, te quiero mas y mas Hey señorita, mi morena querida Esta noche con el amor, vamos a jugar When the sun is going down, she's dancing on me The greatest part of the night's way, she moves the body I love her skills crossing over the bend The way she's touching the sound Hey don't lie, girl you must prove it Baby try to keep your body moving Hey don't lie, girl you must prove it Baby try to keep your body moving Hey señorita, mi alma no me olvida Como puedes ser tan linda, te quiero mas y mas Hey señorita, mi morena querida Esta noche con el amor, vamos a jugar Let the moon watch us dance Fill the night with romance Baby let's dance around the fire Let me kiss you on top I will act like a man Baby feel me, I feel my desire Hey don't lie, girl you must prove it Baby try to keep your body moving Hey don't lie, girl you must prove it Baby try to keep your body moving Hey señorita, mi alma no me olvida Como puedes ser tan linda, te quiero mas y mas Hey señorita, mi morena querida Esta noche con el amor, vamos a jugar Hey don't lie, girl you must prove it Hey don't lie, girl you must prove it Hey don't lie, girl you must prove it Come on Hey señorita, mi alma no me olvida Como puedes ser tan linda, te quiero mas y mas Hey señorita, mi morena querida Esta noche con el amor, vamos a jugar 해봐 Hey don't lie, girl you must havehui Gracias.